de Katy Perry, Kesha, Kid Rock, Kings of Leon, Linkin Park, Plan B, Shakira y la presencia de Emily Osment y Johnny Noxley. Presentado por Eva Longoria, MTV Europe Music Awards 2010 en directo desde Madrid el domingo 7 de noviembre a las 9, solo en MTV. Patrocinado por Suzuki Swift, Caja Madrid y Daily. Gracias por ver el video.